hola qué tal cómo están muy bienvenidos a mi jardín en el día de hoy quiero compartir con ustedes el segundo vídeo de la serie equeverias rulosas equeverias gigantes vamos a trasplantar estas preciosuras y a medida que las voy trasplantando les voy a ir compartiendo algunos detalles que le pueden ser de utilidad y además vamos a hablar de sustrato cuidados y otras cositas pero antes de comenzar quiero compartir con ustedes una floración que sé que les va a encantar y qué tal qué les pareció esa floración a mí me encantó pero por sobre todas las cosas me sorprendió porque yo esperaba que fuese rojo lo compré hace como 5 o 6 años y todavía no había florecido así que para mi sorpresa fue de este color maravilloso que creo que la cámara no lo llega a apreciar bien pero es un rosado tipo chicle con betas salmón a la cámara parece rosa pero no no es rosa parejito pero bueno es precioso así que muy prontito les haré un vídeo sobre cuidado estos cactus que si bien son cactus se cuidan diferente a los otros a los de desierto así que prontito estarán viendo este vídeo y bueno era sin nada más que decir los invito a que me acompañen vamos a comenzar a trasplantar bueno vamos a comenzar por el trasplante de esta equeveria hibiflora lo primero que voy a hacer es sacarle las ramitas que ya saben caen de mi jacarandá y se meten entre las hojas así que vamos a aprovechar para limpiarla les cuento que esta preciosura tiene unos colores increíbles que tomó durante el invierno que el invierno es muy frío y bueno se destacan los colores de esta plantita yo tengo un vídeo específico donde les cuento todo todo sobre ella desde cómo cuidarla cómo reproducirla y demás así que también se los dejo donde está la letra ahí en el margen superior derecho es una plantita muy bonita me está dando unos hijitos preciosos y bueno vamos a pasar la maceta más grande para que siga desarrollándose la verdad que es una preciosura de planta bueno la vamos a sacar y me da ya ocupó toda toda la maceta voy a sacar las piedritas de arriba todo esto que yo le saco luego lo agregó a la compostera porque muchas veces me preguntan qué hago con el sustrato que descarto o qué hago con las piedritas bueno todo todo va a la compostera vamos a liberar todo lo que hay en la parte superior vamos a revisar un poquito cómo están sus raíces no voy a desarmar el pan por completo porque bueno tiene sustrato que se lo puse hace menos de un año así que si las raíces están bien no hay ninguna necesidad de desarmar el pan tampoco quiero hacer un recorte de raíces porque la voy a pasar una maceta más grande para que siga desarrollándose lo que sí voy a soltar un poquito las raíces para que se integren al nuevo sustrato bueno yo utilizo ya lo han visto en varios vídeos pero por si es tu primera vez aquí te lo cuento yo utilizo los palitos que vienen en el sushi esos palitos descartables porque al tener la punta redondeada y ser de madera es un material bastante noble para no lastimar las raíces voy a sacar todas las piedritas que estaban como capa de drenaje porque ya no van a a dar utilidad porque lo que quiero es que estas raíces se incorporen al nuevo sustrato y vayan abarcando el nuevo espacio que va a tener la maceta así que sacamos con cuidado la voy a manipular con cuidado que tiene muchos pero muchos hijitos y bueno está en una maceta número 21 de diámetro y la voy a pasar a un balde de diámetro 29 así que va a tener bastante bastante espacio para seguir desarrollándose las raíces se ven súper sanitas mucha raíz nueva ya la verdad que había ocupado todo el pan entonces es muy importante que cuando esto pasa vayamos dando espacio si queremos que nuestra plantita siga creciendo le vayamos dando espacio para que se siga desarrollando porque una vez que ocupó todo el sustrato llega un punto en que detiene su crecimiento porque ya le cuesta absorber nutrientes le cuesta hidratarse así que es muy importante esto con las suculentas sobre todo las deporte grande que requieren más cantidad por ahí de agua y de nutrientes por su mismo porte bueno ven estamos liberando las piedritas de abajo y eso va a hacer que luego esas raíces bien sueltitas se incorporen al sustrato nuevo vamos a hacerlo muy suavemente y vamos a soltar poquito porque donde más raíces nuevas hay precisamente es a sus lados y bueno así ya está ahora la vamos a pasar a plantar la maceta que elegí para ella es este barril es una maceta de plástico que simula ser un barril es bastante grande y bueno en el fondo pueden ver que tiene las piedritas de drenaje en este caso estoy usando pometina pero ustedes pueden utilizar la que consiga y el sustrato que voy a utilizar es un sustrato que es una fórmula nueva que estoy utilizando que en los próximos vídeos se las voy a estar compartiendo pero lo importante es que el sustrato que hagan sea bien poroso drenante y aireado y que lo hagan con los insumos que ustedes consigan no es necesario que lo hagan tal cual yo lo hago bueno vamos a pasar a colocar sustrato como ven es bien bien sueltito la próxima semana voy a hacer actualización de todos los sustratos porque si bien yo tengo vídeos con sustratos han pasado varios años fui descubriendo otros insumos y bueno lo fui modificando y obtuve mejores resultados así que se los voy a compartir les cuento estamos pasando una ola de calor tremenda que no es normal en la primavera y las plantas se están resintiendo porque no hubo ese periodo adaptación que es la primavera donde la temperatura va aumentando de a poco de golpe nos fuimos a 36 38 grados centígrados como nada así que bueno estamos con algunos problemas yo en este pulverizador tengo alcohol de ajo y jabón potásico la plantita no tiene ninguna plaga pero lo voy a utilizar como preventivo voy a fumigar el tallo y voy a fumigar el pan les cuento que estas plantas son bastante propensas a la cochinilla lapa así que es importante hacer preventivos y como estamos en una época de mucho calor está como el ambiente propicio para que estas plagas comiencen a desarrollarse en nuestro jardín bueno vamos a colocar en lo que falta algo importante cuando coloquen algún producto sea el que sea recuerden hacerlo cuando el sol ya no está o sea al atardecer o hacerlo en un lugar donde de sombra y mantenerlo hasta que el producto se seque porque si ponemos la planta mojada con el producto y les da el sol la misma se nos va a quemar otra cosa importante si a ustedes les molesta que la planta se marque un poquito en su pruina apliquen solamente en tallos y en sustrato porque el jabón potásico barra un poquito a la pruina no le afecta a la salud de la planta pero sé que hay jardineros que no le gusta verlas con esas marcas así que bueno por eso aprovecho aclarárselos por suerte corre un poco de viento y está nublado pero realmente estaba bastante complicado estar en el jardín si estuviese el sol no podría estar se pone muy muy difícil quema muchísimo que eso es algo que me pasó resulta que plantas que nunca tuve que proteger porque estaban adaptadas y estaban acostumbradas a estar y pasaban invierno y verano sin ningún tipo de protección aparecieron quemadas esto indica lastimosamente que el sol está mucho más fuerte que otros años así que en esta semana voy a colocar media sombra en lugares de mi jardín que nunca había tenido que colocar no voy a colocar una media sombra muy gruesa en algunos sectores voy a colocar del 35 por ciento y en otros sectores voy a colocar del 50 por ciento y bueno lamentablemente por ahí no queda muy vistoso pero las plantitas tienen que estar bien no se tienen que quemar así que voy a priorizar eso vamos a terminar de completar me encantan estas macetas no conseguí el mismo color arena que había conseguido la vez anterior pero este color chocolate me gusta yo prefiero las macetas que van en la tonalidad de la tierra o sea chocolate ocre terracota esos son los tonos que me gustan más en mi jardín tengo alguna que otra maceta colorida pero siempre predominan los tonos naturales los tonos de la tierra me parece que resalta mucho más la plantita bueno y así está ahora vamos a colocar la capa superior vamos a bajar un poquito más el sustrato muy bien y ahora vamos a colocar la capa superior que en este caso va a ser puso lana que en otros lugares se la conoce como tesontle o picón y ya la terminamos y se las voy a mostrar de cerca para mostrarle los hijitos bueno vamos a colocar la puso lana lo comenté ya en varios vídeos pero siempre hay alguien que mira por primera vez así que les cuento la capa superior de piedritas es algo sumamente importante porque no solamente que le da estética a la planta sino también que funciona como una capa protectora porque porque aislada la planta de la humedad del sustrato hace que el agua que reciba tanto por lluvia o por riego escurra rápidamente hacia el sustrato y no se quede en la superficie y además evita el salpicado cuando llueve cuando regamos si no tiene esta capa en la del sustrato suele salpicar a otras plantas e inclusive a la misma planta entonces si nosotros tenemos la espora de algún hongo en el sustrato lo que hacemos es dispersarlo por el resto de las macetas y así propagamos enfermedades en nuestras plantitas que la verdad que no es bueno tenerlos en el caso de las suculentas que tienen forma de roseta evitamos que las hojas basales estén en contacto con la humedad del sustrato y eso evita muchas enfermedades fúngicas y también la pudrición de esas hojitas que muchas veces si están en contacto con humedad se ponen negras se manchan pierden la pruina se ponen como aguaditas algo que me han comentado bastante seguido es que tiene miedo de que las piedritas entorpezcan el nacimiento de los hijitos bueno eso no pasa tengan en cuenta que la mayoría de estas plantas casi todas crecen en suelos bien rocosos y no tienen ninguna dificultad para hacerlo así que ese es un temor infundado y otra de las cosas que me han comentado es que tienen miedo de que las piedritas calienten y quemen la planta y bueno vuelvo a repetir lo mismo si ustedes observan cómo viven estas plantas en su hábitat se van a dar cuenta de que la mayoría crece entre unas piedras gigantes enormes y no les trae ningún problema así que no tendría por qué haberlo pero es muy importante que la piedra que utilicen como capa superior sea una piedra natural por ejemplo en este caso yo estoy utilizando la puso lana que es una roca volcánica no retiene humedad no levanta temperatura la verdad que se da muy bien pueden usar canto rodado o gravilla pero es sumamente importante eso que sea una piedrita natural porque hay otras piedras que sí suelen levantar bastante temperatura así que bueno así quedó ahora voy a acercar para mostrar los hijitos para que vean la cantidad que tiene y esos hijos no los voy a apartar se los voy a dejar para que se llene la maceta que ahora va a tener el espacio suficiente para desarrollarse bien voy a aprovechar a volver a fumigar el tallito y como el alcohol de ajo actúa como repelente y estamos en época de plagas voy a hacer una fumigación por encima de las piedritas bueno y una vez terminada la verdad que me encanta la miro en la cámara y me encanta me encantan los tonos que tienen que va de rosa a un celeste pastel me encanta esta planta aquí en argentina esta planta es bastante común y no sé si en todos los países pasará lo mismo pero aquí lo que yo noto es que cuando las plantas se hacen comunes fáciles de cuidar fáciles de conseguir es como que la gente no las valora no sé si en otros países pasa lo mismo a mí me parece un gran error porque son plantas maravillosas nobles crecen rápido son ideales para los jardines bueno ahora lo que voy a hacer es fertilizar la voy a colocar el abono que ya saben que utilizo se los he mostrado muchas veces si ustedes no consiguen este abono pueden hacerlo de manera natural les dejo un videito en la letra y en el margen superior derecho para que sepan cómo hacerlo o si no consiguen cualquiera que sea para floración y lo aplican en la época de crecimiento que en los países donde tenemos las estaciones bien definidas suele darse en otoño y primavera y en los países que tienen las estas que no tienen estaciones definidas y que la temperatura es como templada todo el año hacerlo cada seis meses cuando cambia del periodo de sequía a lluvioso que es lo que suele pasar así suelen definir ustedes los que viven en esos países que tienen temperatura estable las estaciones por ejemplo periodo lluvioso y periodo de sequía en estos cambios de estaciones las abonan bueno vamos a terminar de aplicar en este caso como la maceta es grande voy a aplicar 6 pellet la maravillosa este abono me encanta porque aparte de obtener excelentes resultados es súper fácil de usar porque se aplica dos veces al año dura seis meses así que eso me encanta y bueno así quedó no es hermosa miren qué preciosura de planta realmente es bellísima me encanta me encanta me encanta este es el hijito más grande que tiene y aquí tiene dos hijitos más pero si damos la vuelta espero que ahí se llegue a ver tiene dos hijitos pequeñitos más así que tiene dos cuatro cinco hijitos bueno ahora la voy a colocar en un lugar que hay una malla media sombra para protegerla de esta resolana y que la aplicación del alcohol de ajo junto con el jabón potásico no me la queme la segunda la que le voy a dar mantenimiento es esta preciosura que es un híbrido miren qué belleza de planta se lo conoce como lemonchelo es un híbrido que no está registrado así que el nombre es un hombre popular vulgar o comercial bueno voy a sacarle las ramitas del jacarandá sacarle hojitas que vea que están feas por ejemplo esto esto es normal que en las rulosas pase que las hojas basales se comiencen a poner así porque va renovando hojas así que no se preocupen el problema es que no pase en mucha cantidad y muy de golpe pero cuando pasan periodos de sequía o por ejemplo cuando pasa mucho frío mucho calor suelen hacer eso es totalmente normal bueno está como 20 en el tallo altito pero al estar paradita erecta no voy a decapitarla como hice la semana pasada con otras hoy van a ver varias así en estas condiciones porque mi idea no es seguirlas cortando sino dejarlas que crezcan y se desarrollen naturalmente bueno saco aquí restos de escapos secos ahí me van a ver mejor porque si no les hablo y les hablo y no ven lo que hago ven saco todas estas ramitas que están que son las del jacarandá las sacamos con cuidado siempre ayudándome de una piecita tengo que comprar una más larga porque para éstas es como cortita al ser las hojas tan grandes cuesta verlo vamos a inclinarlo un poquito a ver si ahí se ve creo que sí vamos a sacar entonces todas estas basuritas de paso aprovechamos para verla bien de cerca que no tengan cochinilla lapa o la algodonosa estas plantas son bastante susceptibles porque al tener las hojas tan como arrepolladas no parecen repollidos tan arrepolladas se nos esconden las plagas ahí así que periódicamente hay que hacer las revisiones para evitar que la plaga nos dañe la plantita ahí vamos a sacar otra más la verdad que tiene unos colores divinos esta no me ha sacado nunca carúnculas así que no creo que ya las de porque ya tiene varios años conmigo pero la forma así rulosa que tiene y los colores me parecen maravillosos me encantan se super destaca con las otras rulosas porque las rulosas suelen tirar más al rojo al borde hay poquitas rulosas así grandes que son de estos verdes y estos verdes así que contrastan con él con los bordes rosados por lo menos a mí me encanta no sea ustedes vamos a sacar ya casi no tenemos más aparentemente mañana va a llover así que las plantas van a estar agradecidas después de tanto calor algo que pasa con las rulosas es que cubrirlas con malla media sombra puede hacer que se estiren demasiado son plantas que requieren bastante sol así que si las van a cubrir con malla media sombra que esa malla media sombra sea suavecita por ejemplo yo a ella les voy a poner una malla media sombra del 35% qué quiere decir al 35% que nos va a filtrar el 35% del sol y el otro 65% va a pasar directo ya con esa protección ellas no se van a quemar pero tampoco les va a faltar luminosidad para que se nos que se nos etiole bueno y ahora vamos a sacarla de la maceta y la vamos a trasplantar bueno vamos a sacarla como ven el pan sale entero y es por lo mismo que pasó con la jibiflora miren la maceta queda totalmente limpia y ocupó todo el pan entonces necesita sí o sí cambio de maceta bueno voy a hacer lo mismo sacar con cuidado vamos a usar para sacar este tenedor citó es una maravilla porque al tener las puntas bien redondeadas podemos arrastrar si yo uso el rastrillito que viene para esto a veces puedo lastimar las raíces o hijuelos que estén apareciendo en cambio esto es súper súper útil igual que las cucharitas y además estoy re contenta que me lo compré bueno porque renové las herramientas porque ya estaban viejitas así que tengo un set de herramientas nuevo que me encantó estoy chocha la calidad es buenísima y bueno este tenedor citó viene en ese set bueno vamos a sacar las piedritas miren hay raíces hasta en la superficie ven si yo pasaba el rastrillito iba a arrancar estas raíces y como yo no quiero hacer recorte de raíces quiero que ella aproveche todo este periodo de calor para crecer y también el arrancar raíces por una cosa es cortar y otra cosa es arrancar es como hacer sufrir la planta así que estoy súper contenta bueno el sustrato es nuevito vamos a ir soltando miren qué fácil se suelta las raíces están espectaculares así que bueno soltamos bien y no vamos a hacer mucho más como les dije solamente soltar así los costaditos para que luego las raíces sin dificultad se incorporen al nuevo sustrato está divino este sustrato que tiene esta es diferente al de la gibiflora este lo había hecho solamente con el sustrato cultivate el grou que es un sustrato que en otros países se lo conoce como pit moss que puede venir en base a turbas perlita y humus o fibra de coco perlita y humus y lo había rebajado con cáscara de arroz bueno últimamente no sé por qué motivo muchos me están preguntando si la cáscara de arroz daña nuestras plantas la verdad que no yo antes no la utilizaba porque no la conseguía pero ahora de que la conseguí la aplico en todos mis sustratos primero porque es fabulosa porque puede o sea al utilizarla no solamente aporta soltura aporta agregación al sustrato sino que también nos hace economizar porque es mucho más económica que sustrato que utilizamos entonces al poner por ejemplo en un 30 por ciento hacemos que ahorremos más en sustrato ahí está ahí soltamos miren qué belleza estas raíces y ahora vamos a plantar la colocó en la maceta vieja y ahora vamos a plantar miren qué lindo está el sustrato está nuevito bueno y como les dije todo esto va a parar a la compostera entonces en la compostera al agregarle todos los elementos que utilizo para el compost que son los todos los restos de verduras cáscaras de fruta restos de café restos de té restos de hierba todo eso hace que los nutrientes que haya perdido este sustrato los recupere con el compostaje y luego lo vuelvo a utilizar y como yo lo utilizo mayormente en suculentas no pasa nada que vayan las piedritas porque ya saco casi el sustrato hecho para usarlo así que es fantástico si quieren ver cómo hacemos el compostaje mi hija tiene un vídeo en su canal donde enseña el paso a paso de cómo hacemos el compost aquí en casa que bueno los tachos que usamos para compostera me quedan chicos la verdad que los uso de inmediato apenas está el compost que tarda más o menos entre 2 y 3 meses en hacerse así que quiero comprarme para antes de que termine el año una compostera bien grande para tener porque la verdad que usamos mucho todo esto va al compost aquí tengo la maceta y como pueden ver abajo está la capa de drenaje que son piedritas de pometina entonces ahora lo que voy a hacer es agregarle el sustrato hasta el tamaño de la plantita del pan bien, creo que ahí ya estamos, vamos a probar sí, muy bien, qué buen ojo bueno, vamos a llenar los bordecitos para los que tienen equeberías así rulosas o de hoja grande y viven en lugares donde las estaciones están bien definidas por ejemplo los que estamos ahora en primavera o quienes están en otoño es una época donde suelen aparecer los hongos foliares y esos hongos foliares se presentan como manchas redondas y oscuras en las hojas nuestras suculentas así que lo que yo les sugiero para prevenirlos es que por más que no lo vean hagan alguna fumigación preventiva con fungicida es muy importante prevenir los hongos foliares si bien no suelen afectar o sea matando a nuestra plantita hace que pierda muchas hojas y si el hongo avanza demasiado y hace perder todas sus hojas ahí sí puede comprometer la vida de la plantita y bueno, ahora voy a armar más sustrato y vuelvo ustedes no se vayan que va a ser unos segunditos para ustedes saco esta que me quedo ahí y voy a armar sustrato bueno y acá está el sustrato sin mezclar como ven hay cascarilla de arroz que esto lo puse en tres partes hay seis partes de sustrato grow y ahora les voy a mostrar a ver si se puede ver lo que hay más abajo eso que ven ahí rojito es pusolana o piedra volcánica de una granulometría muy finita ahí creo que se va a ver mejor es una pusolana de una granulometría muy finita y también hay pometina de granulometría finita el sustrato grow que yo utilizo ya viene con perlita así que por eso no le agrego también trae humus y tricodermas por eso no aplico carbón si ustedes, el sustrato que ustedes consiguen no trae las tricodermas y las micorrisas entonces le pueden agregar una parte de carbón que eso va a ser que sea preventivo para hongos en este caso como este tiene micorrisas y tricodermas ya no le aplico porque son hongos pero son hongos benéficos entonces si yo pongo carbón va a contrarrestar el efecto y lo que le agregué también es un poquito que son 100 gramos cada 5 kilos de sustrato de tierra de diatomeas que eso ayuda a evitar la cochinilla de raíz es una plaga que gracias a Dios yo no tengo en el jardín no sufro pero gracias a la tierra de diatomea que siempre la utilizo bueno, vamos a mezclar vamos a usar esta y como ven es súper sueltito es hermoso y este sustrato lo modifico de acuerdo a la situación de la planta por ejemplo, si es de más riego, menos riego por ejemplo, si es de más riego le pongo menos cantidad de materia inorgánica como la pusolana o la pometina y si es de menos riego le agrego más cantidad de lo que es la pometina y la pusolana para hacerlo un poquito más inorgánico entonces uno eso lo va regulando según la planta y por ejemplo, las que están en exterior este es un terrón de humus vamos a disolverlo las que están en exterior que reciben lluvia a esas las pongo trato de que sea un poquito más mineral que orgánico y las que tengo con riego controlado que son las que están bajo techo a esas las pongo con menos material inorgánico por eso no hay una fórmula mágica de sustrato no hay una que es maravillosa y les va a dar resultado y otra que no no, yo a veces veo que critican otros sustratos o formas de hacerlo no, no hay que criticar porque cada jardín primero que el lugar donde vivimos tiene un clima pero más allá del clima del lugar donde vivimos cada jardín es un microclima entonces, por ejemplo en mi jardín me puede dar resultado algo que al vecino de al lado no ¿por qué? porque yo tengo árboles, tengo muchas plantas el jardín de al lado es prácticamente deshabitado entonces recibe el sol de lleno todo el día es mucho más seco no hay sectores húmedos entonces tiene que hacer un sustrato por ahí más orgánico porque se le va a secar más rápido eso hay que tener en cuenta no importa tanto lo que se dice de hagan este sustrato que es maravilloso este sustrato es una maravilla háganlo porque van a crecer sus plantas no, ustedes tienen que ir adecuando el sustrato de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar donde viven y de acuerdo al microclima de su jardín es muchas veces prueba y error tienen que ir probando viendo que le va dando resultados claro que tomar en cuenta las sugerencias de otros jardineros y probar pero por ahí este sustrato que a mí me va de maravillas a ustedes no les da resultado y viceversa quizás un sustrato que a ustedes les dé muy buen resultado a mí no me resulta porque el clima y el microclima perdón es diferente así que eso a tener en cuenta y basta de mala publicidad la cáscara de arroz que no sé de dónde ha surgido ahora ese mito que hace daño porque la cáscara de arroz es fabulosa para incorporarla al sustrato y no es un invento mío yo di con ella gracias a unos cultivadores que son de aquí de Argentina que no solamente tienen unas suculentas increíbles sino que también son estudiados en el tema son ingenieros agrónomos y utilizan la cáscara de arroz de que los conozco hace años y jamás jamás me han dicho que trae problemas así que desmistifiquemos esto que está circulando ahora miren qué belleza ven el sustrato tiene que ser así sueltito no importa los insumos que ustedes utilicen no importa si no consiguen lo que yo utilizo lo que tienen que lograr es que con lo que ustedes consigan lograr esto su altura que si lo apretan se suelte que si ustedes apretan y el sustrato no se suelta así entonces ese sustrato hay que corregirlo si el sustrato que ustedes utilizan pasa más de tres días húmedo entonces tienen que corregirlo si el sustrato que ustedes utilizan seca de inmediato o sea no pasa ni un día húmedo tienen que corregirlo porque la planta necesita cierta humedad por más que sea suculenta por lo menos un día dos días húmedo tiene que estar no le pasa nada a la planta así que bueno hay que desmistificar el tema del uso de sustratos no hay un sustrato maravilloso y otro que no sirva hay tantas fórmulas de sustrato como jardineros hay en el mundo así que mi sugerencia para ustedes con más de 15 años de cultivar estas plantas es que ustedes vayan probando vayan viendo que les da resultado en base a lo que consigan y en base a la observación de sus plantitas y bueno ya estamos aquí ahí está está precioso me encanta súper súper liviano y sueltito me encanta bueno vamos a terminar de plantar esa plantita algo que quiero aclarar para que no se malentienda lo que les acabo de decir no quiero decir que las personas que dicen que la cáscara de arroz no se debe usar porque no da resultado estén equivocados en lo que estén diciendo esa es su experiencia por ahí en lo que no estoy de acuerdo es en cómo comunican su experiencia porque es como les digo su experiencia en base a su microclima en base a su tipo de cultivo en base al clima donde viven que quizás no es la experiencia de otro jardinero entonces una cosa es decir a mí no me dio resultado yo no la recomiendo y otra cosa es decir no la utilicen porque es mala porque hace mal eso es lo que veo yo por ahí que está errado el tema de la comunicación yo no puedo aseverar que nada es malo yo lo que puedo decir es que a mí no me da resultado pero no por eso denostar o criticar o decir que fulanito de tal hace las cosas mal porque utiliza ese tipo de sustrato otra de las cosas que me comentaron hace poquito es que en un curso X dijeron que los que utilizamos perlita no sabemos hacer sustrato eso me parece una barbaridad que hay que usar vermiculita y no perlita eso es otra cosa de las que no estoy de acuerdo pero para nada porque por ahí que esa persona se haya quedado en la forma antigua de cultivar suculentas que se las tomaba a todas como que eran plantas de desierto como a los cactus y se quedó con ese tipo de fórmulas no quiere decir que los que hayamos experimentado en nuevas formas de cultivo y nos haya dado resultado no lo sepamos hacer por ejemplo si ustedes ven equeberias en su hábitat van a ver que están entre piedras pero están rodeadas de vegetación y esa vegetación va soltando las hojas y se forma un compost natural que le aporta mucho material orgánico a la planta entonces de donde han sacado que son plantas de desierto y que solamente quieren material un sustrato inorgánico eso es para mi punto de vista un gran error por eso es tan pero tan importante que ustedes observen las plantas en su hábitat eso les va a dar un panorama de como es donde ellas nacieron naturalmente y se criaron y se propagaron durante cientos de años sin la intervención de ningún jardinero y bueno por lo menos esa es mi opinión yo soy sincera en lo que digo a mi no me gusta criticar a nadie pero si tengo que ser sincera en lo que pienso me parece un error hablar como que la palabra de uno la experiencia de uno es única y es la única que vale cuando eso no es así cada uno tiene que formar su propia experiencia y hacer lo que le dé resultado y bueno ahora sin más que decir vamos a darle la fumigación al tallito para prevenir plagas y sobre el sustrato y ahora a colocar las piedritas miren que bonita que está me encanta como quedan en estos baldecitos aparte son super fuertes resistentes y no son baratos pero a comparación de otras macetas que son mucho más finitas y no son tan resistentes el precio lo encontré muy bueno las compré por mercado libre bueno ahora a colocar piedritas estos videos largos me hacen hablar mucho espero que no se me aburra y recién vamos por la segunda chicos son estos videos XXL bueno vamos a ver quienes van llegando por etapa si llegaste hasta acá etapa de segunda que vería trasplantada y post charla sustrato dejame un corazoncito verde hoy los voy a hacer trabajar a ustedes me encantan estas plantitas son preciosas realmente preciosas aparte tan nobles tan fáciles de cuidar vi que el video de cactus les gustó y que me piden más videos de cactus así que el próximo video va a ser sobre cactus vamos a hacer otro trasplante de otro cactus que necesita pasar una maceta más grande y también voy a aprovechar ese video para actualizarles el sustrato para cactus que también lo estoy haciendo diferente en este momento y bueno así quedó miren que belleza está preciosa preciosa vamos a colocar ahora el fertilizante todas estas macetas van con seis pellets algo importante algo importante que no les comenté con respecto al fertilizante es que si ustedes no consiguen un fertilizante para cactus y suculentas utilicen uno para floración pero deben aplicar la mitad de la dosis que indique el producto muy importante que no se excedan porque el exceso de fertilizante tampoco es bueno y hablando de fertilizantes también tenemos los que dicen que no hay que abonar o fertilizar las plantitas y bueno esto vamos a lo mismo es de acuerdo a la experiencia de cada uno por ejemplo en este caso de las suculentas si volvemos a hablar del suelo y nos fijamos cómo crecen ellas ese compost natural que se forma a su alrededor es súper nutritivo entonces de dónde sacan que viven en suelos pobres por favor miren videos de hábitat miren fotos de hábitat y se van a sorprender creo que se mezcla mucho lo que pasa con los cactus de desierto y se da por sentado que todas las suculentas crecen en el mismo tipo de suelo y no es así por ejemplo si ustedes ven los hábitats naturales van a encontrar mucha piedra las plantas que crecen entre las piedras y todo alrededor muchas plantas inclusive helechos hay un video voy a correr para que me vean hay un video que hizo Ana Karen Ar que yo lo compartí en mi comunidad donde ella hizo un recorrido por hábitat y mostró algunas equeverias en hábitat si pueden ver ese video se los súper recomiendo porque ahí van a ver lo que les menciono en cuanto al suelo las van a encontrar entre helechos helechos que son plantas de súper humedad de suelo ácido o sea que uno diría un helecho y una suculenta no tienen mucho en común bueno en hábitat natural las van a ver en este video yo te agradezco muchísimo Karen por haberlo compartido porque nos enseña un montón la observación de lo que vos nos podés transmitir desde ahí entonces si algunas suculentas las podemos ver así algunas equeverias en suelo rocoso pero rodeadas de helechos de mantillo de lo que sale de la vegetación de alrededor de árboles algunas equeverias son de bosques de pino entonces se crían como es el caso de la llaviana que yo les compartí video y les dije que no me daba resultado el tipo de cuidado que le estaba dando y que le cambié sustrato y ahí va muy bien esas la llaviana se desarrolla en un ambiente donde hay pinos alrededor y todas esas agujas que despiden los pinos se incorporan al suelo y forman un compost natural con la mayoría de estas suculentas pasa lo mismo entonces no confundir lo que es un cactus de desierto con lo que es una suculenta si bien los cactus también son suculentas la forma de cultivo es diferente así que traten de observar mucho las plantas en hábitat por eso también es tan importante tener la identificación de la planta porque allí podemos buscar información donde se cría de donde viene como es el ambiente y eso nos va a enseñar un montón de como cuidar nuestras plantitas miren que preciosura este es un híbrido se llama Stormy Sky es una belleza de planta preciosa preciosa bueno me pongo de este lado para que puedan ver el trabajo si no de puro hablar se van a aburrir esta hoja que está así feita la vamos a sacar vamos a sacar todas estas ramitas y bueno les sigo contando estas preciosuras estas plantas también pueden sufrir de minador que ahora les voy a mostrar a ver si se llega a apreciar ahí ven esos recorridos que ven ahí eso es minador que es el minador son unas larvas que se meten adentro de la hoja y van comiendo y recorriendo toda la hoja hay algunas que son más voraces y nos pueden vaciar toda la hoja y otra que hacen esos pequeños recorridos esto es bastante habitual en los jardines donde hay moscas y también donde hay polillas depositan las larvas las larvas se meten dentro de la hoja y nos hacen destrozos en las plantitas yo aquí tengo muy cerca stud de caballos porque está el hipódromo muy cerca y eso para mí porque otra explicación no encuentro hace que tengamos muchas moscas en el lugar hay que estar siempre poniendo repelentes y demás para alejarlas pero tenemos esas moscas que son bastante desagradables feas y encima ya es como que se han adaptado y están todo el año porque antes solamente aparecían en el verano ahora no ya se adaptaron al frío y están con frío también así que hay que estar poniendo repelente para ahuyentarlas porque si no son un dolor de cabeza siempre alguna puede aparecer y bueno hacer problemitas como les mostré recién en el caso que el ataque de estos minadores sea suave pueden utilizar aceite de neem por riego con hacer riegos una vez por mes con aceite de neem andaría bien como preventivo pero si ustedes tienen muchas plantas atacadas con ese minador tendrán que buscar algún insecticida específico para este tipo de plagas puede ser alguno en base a cipermetrina o pueden utilizar uno específico si ven argentina que es el mamboretaceta el mamboretaceta es específico para este tipo de plagas se aplican 30 gotas por litro de agua y se aplican tanto por riego como por fumigación en las superficies por ejemplo en la maceta en la superficie del sustrato y actúa como repelente además de insecticida a mi me dio muy buen resultado siempre y bueno lo que les comentaba con los hongos foliares aquí pueden ver ese redondo en negro es un hongo foliar que ya fue curado como era uno solito yo lo que hice fue un riego preventivo con fungicida y localizado poner sobre el hongo propóleo que da muy buen resultado el propóleo es un antibiótico y un fungicida natural que es muy bueno para el uso en el jardín yo tengo un video viejito del canal que se los dejo en la parte de información para que puedan verlo la verdad que es un excelente aliado en el jardín bueno y ahora vamos a sacarla esta también salió con el pan entero la verdad que se han desarrollado muchísimo yo hoy compartí el video del trasplante de estas rulosas y la verdad que han crecido muchísimo el trasplante lo hice en otoño y pensar que apenas ocupaban la maceta miren ya ocupó todas las raíces ya creció un montón y bueno este es el tenedorcito que les mencionaba de mi nuevo set de jardinería estoy chocha cuando lo vi dije para qué me va a servir esto es medio inútil resulta que cuando lo empecé a probar me fascinó es súper suave no daña la planta para nada y arrastra muy bien todo lo que es piedritas vamos a sacar sacar yuyitos tratar de sacarlos de esa raíz para que no vuelvan a salir y ahí vamos como ven también tiene tallo alto pero como se mantiene paradita no la voy a achurar aquí en Argentina a la decapitación le decimos achure así que bueno no la voy a achurar la voy a dejar ahí que siga desarrollándose súper súper bien estas plantas son ideales para jardines bien soleados porque les encanta el sol y lo bueno es que están muy bien a la intemperie no son plantas delicadas así que son ideales si las quieren poner en suelo yo por ejemplo una de las cosas que me encantaría poder hacer es hacer un sector donde tenerlas solamente en suelo en algún momento quizás lo pueda hacer pero claro tendría que cambiar toda la estructura de mi jardín pero me encantaría formar una rocalla y hacer toda una rocalla con suculentas que sea lo más similar a su hábitat me encantaría capaz que en algún momento lo logro pero es uno de mis sueños también son plantas ideales para cultivarlas en techos terrazas azoteas balcones pero tienen que ser soleados los balcones se dan súper bien ahí resisten muy bien la intemperie la verdad que no suelen tener problemas acá tenemos una tela de araña media extraña ay miren miren una oruguita ven esas telas de araña raras se puede ver ahí tienen orugas estas después se nos meten en las hojas y hacen esos recorridos que les mostré así que bueno a estar atentos con eso hay que revisar vamos a seguir soltando el pan de tierra vamos a soltarlo así de los costaditos también y vamos a sacar las piedritas que eran de drenaje y ahí vamos y ahí ya están para plantar vamos a pasar a plantarla bueno vamos a ir colocando sustrato ya tiene las piedritas de drenaje vamos a ir colocando el sustrato voy a aprovechar que estoy en otra posición para mostrarles cómo queda miren cómo queda súper lindo esta es la pusolana que estoy utilizando para el sustrato súper finita miren qué finita que es una preciosura bueno vamos a aplicar el sustrato hasta llegar más o menos a la altura del pan colocando creo que ahí ya estamos ahí iríamos bien vamos a ponerla derechita vamos de este lado que me parece que van a ver mejor bueno coloco el sustrato hasta llenar bien toda la parte que está vacía saben qué voy a hacer con esta a ponerle el abono antes porque ponerlo entre las piedras es medio dificultoso uy una arañita la vamos a sacar vení bonita ahí está el otro día me preguntaba creo que fue a Ana que es una suscriptora que acompaña siempre en todos los videos porque no utilizaba las macetas de terracota o de barro para las plantas para evitar que se vuelquen bueno lo que yo les comentaba Ana que se tornan muy pesadas porque esas macetas cuando se humedecen se tornan bastante pesadas y con el peso del sustrato las piedras y demás entonces luego se me complica mucho el tema de estar corriéndolas y la verdad es que a mí cuando hago jardinería me gusta estar tranquila estar solita dedicarme no me gusta estar molestando para que me ayuden a correrlas además es una complicación para correrlas para limpiar porque por lo menos una vez al mes hay que sacarlas para ver que abajo no estén juntando bichos no esté reteniendo mucha humedad bueno hay que limpiar entonces eso me dificulta y además son mucho más costosas cada una de estas de estos baldes yo los pagué 570 pesos argentinos que son aproximadamente unos 3 dólares si yo tuviese que comprar esta maceta en terracota estaríamos hablando de unos 2.800 pesos que estamos hablando de unos 15 dólares entonces en tanta cantidad si fuese por ahí una o dos porque de hecho yo tengo macetas de barro por lo general para los cactus tengo cactus en macetas grandes pero en lo que son suculentas van súper bien en las macetas plásticas y la verdad que el costo la reducción de costo es muy muy diferente si yo tuviese que comprar por ejemplo yo ahora compré 30 de estas si yo tuviese que comprar 30 de estas de terracota se me iría una barbaridad de plata la verdad que no lo podría comprar así que bueno me parece una buena opción son súper resistentes por ahí con el tiempo se destiñen un poco pero la verdad que no me aflige no me produce nada por ahí el marrón chocolate se vuelve un marrón más clarito las macetas son súper resistentes son de un plástico muy muy resistente y son macetas que me van a durar años vamos a colocar el abono ven como es es en pellet y coloco 6 hago un agujerito y allá lo mando siempre al bordecito no pegado al tallo de la planta para evitar problemitas porque cuando el abono empieza a disolverse si está pegado al tallo puede quemar el tallo aunque este es orgánico no debería pasar pero más vale prevenir que curar diría mi abuela bueno y ahí colocamos el otro y ahora sí vamos a colocar las piedritas pero antes de las piedritas vamos a aplicar el jabón potástico con el alcohol de ajo y sobre todo en esta que vimos esa larvita así que vamos a prevenir voy a colocar bastante bastante en el sustrato y a esta le voy a dar entre las hojas por las dudas porque ya vimos que en una hoja tiene las galerías estas que forman y le encontramos una larvita ahí en en la base así que a esta la vamos a fumigar toda recuerden se los vuelvo a decir todas las fumigaciones deben hacerse donde no haya sol al atardecer o en un lugar donde haya sombra y cuando la vayan a poner al sol que va a ser al otro día tienen que fijarse que la planta esté sequita no dejen restos de fumigación porque les va a dañar la planta me encanta me encanta como queda estoy súper contenta me encanta cuando veo que el resultado está quedando mejor que como me lo imaginaba además en estas macetas tienen espacio para bastante tiempo pienso que por lo menos un año y medio van a estar muy bien y esperemos que no haya que decapitarlas porque la verdad que las quiero dejar crecer ya cuando te hagan poner más grandes no sé dónde voy a hacer espacio pero bueno ahora tienen un espacio bastante importante bastante lindo así que creo que se van a dar súper súper bien y bueno si llegaron hasta la tercera y en honor al color de esta plantita déjenme un corazón rojo yo voy a ir viendo quienes me fueron acompañando durante todo el video la verdad que esto lo suele hacer rocío y me causa mucha gracia cuando lo pide así que bueno vamos a ver vamos a ver vamos a hacerlos participar hoy a ustedes también bueno ya estamos finalizando como ven ya se secó la fumigación que hicimos así que voy a volver a aplicar como esto es natural no hay problema en la cantidad que apliquemos lo importante es ser constantes porque los productos naturales llevan más aplicaciones que los productos químicos son muy efectivos para la prevención eso es algo que siempre les comento en el canal cuando una plaga está instalada lamentablemente los productos naturales se demoran muchísimo en hacer efecto y en el caso de las suculentas estar humedeciéndolas continuamente es como que no es bueno entonces en esos casos tenemos que recurrir a productos químicos pero si es para prevención estos productos naturales son ideales y si es para poquita plaga también lo pueden utilizar sin problema miren yo acá encontré una cochinilla lapa y ya la estoy sacando con el pincelito y el jabón potástico es muy importante estar observándolas agarrar las plagas a tiempo si las agarramos a tiempo las podemos controlar fácilmente o sea sin recurrir a productos que sean tóxicos y bueno así quedó está preciosa y ahora va a ir al lugar que se ve allá ven estiré una media sombra entonces en ese lugar las tengo protegidas para que la resolana porque si bien no hay sol no nos tenemos que fiar esta resolana las quema igual así que bueno las llevo allá bajo la media sombra hasta que se seque y ya mañana podrá estar al sol pero siempre antes de que salga el sol hay que dar una recorrida y ver que haya secado por completo el producto eso es sumamente importante la siguiente que vamos a trasplantar es una rulosa multicéfala ¿qué significa eso? que tiene muchas cabezas miren allí espero que se esté apreciando ahí ven como se divide el tallo aquí tiene uno, dos, tres, cuatro cinco cabezas yo podría hacer lo que hice en el capítulo anterior en el episodio anterior que cortaba decapitaba y separaba pero en este caso la estoy manteniendo así porque me gusta mucho además el tronco se dividió muy bien dando espacio una a otra y forman un hermoso bandoneón miren que belleza así que bueno le voy a dar mantenimiento y la vamos a pasar a una maceta más grande este es un híbrido conocido como maravillosa tiene algunas algunos problemitas algunas hojitas que están feas del invierno pero ya ahora se va a poner espectacular y bueno la voy a dejar así a ver cómo sigue desarrollándose la verdad que me encanta vamos a empezar sacar parte de este tallo viejo hojitas viejas cuando tienen estas formas por ahí es un poquito más dificultoso darles mantenimiento porque si ya de por sí las las sequeverias así de este tamaño se juntan mucho las hojas imagínense una planta de cinco cabezas pero bueno con paciencia lo vamos a lograr yo la veo muy bien no se están apretando no se están no se está dificultando el crecimiento el desarrollo se ve espectacular de los tallos así que bueno por eso la voy a dejar ser como ella quiera ser ella quiera ser así así que así seguirá esperemos que se logre mantener y que el tallo madre o sea la planta el tallo principal siga ensanchándose para darle soporte a todos porque si no lo que puede llegar a pasar en este caso es que llega un punto en que el tallo no tolere el peso y se comienza a quebrar pero bueno ya lo veremos más adelante a ver como ella quiere seguir si quiere dividirse o si quiere estar con sus hermanitas bueno sacamos con cuidado vamos a tratar de sacar lo más posible así ya después la dejamos crecer bien esta hojita está fea también la vamos a sacar de paso sacando algunas hojas basales que ya están media feitas le damos más espacio a las rocetas así que les va a ser bien como yo la tenía que trasplantar la tengo un poquito deshidratada para que se dañe lo menos posible recuerden que algo muy importante es dejarlas deshidratar un poquito antes de trasplantarlas porque eso hace que tengan menos turgencia las hojas entonces si las manipulamos o se nos caen se lastiman menos porque las hojas ven pierden turgencia al estar un poquito deshidratadas ven ven la flexibilidad de la hoja lo mismo que las platas que desprenden mucho hojitas con el movimiento también por ejemplo el senesio no perdón el senesio el sedum morganianum o el sedum burrito que se desprenden tan fácil de sus hojitas al manipularlos si los dejamos deshidratar un poquito perdemos menos hojas ese es un tip importante vamos a sacar esta también muy importante seleccionar que hojitas vamos a sacar para darle más libertad a las rocetas voy a sacar esta también así liberamos ven liberamos espacio creo que ahí estaríamos bien si porque las demás se ven bien y bueno ahora vamos a sacar todos los palitos del jacaranda que están bastante metidos esta como está más cerquita del árbol es la que más tiene así que bueno con paciencia vamos a sacarle y bueno esta ven el tallo está realmente bien gordito miren miren que hermoso tamaño tiene se bifurcó perfectamente y luego se vuelve a dividir dándole espacio al resto de las rocetas esta también la voy a sacar ahí está y está bien resistente y no se volcó para ningún lado eso es lo que me hizo decidir no tocarla aparte que me encanta como se ve así que bueno veremos hasta cuando esta niña quiere estar toda así juntita es muy importante como siempre les digo la observación en cuanto empecemos a ver que se empieza a volcar o que el peso es demasiado para el tallo entonces ahí tendremos que meter mano y dividirla si no no es necesario por ejemplo en la otra que dividí la semana pasada si ustedes vieron el video o si no lo vieron y luego lo ven van a notar que el tallo se dividía pero las rosetas estaban tan pegadas que eso no estaba dándole espacio a que se desarrollen bien o sea no hicieron un tallo tan marcado como hizo esta entonces eso me hizo tomar la determinación de separarlas porque es como que se estaban deformando todas en cambio acá las vemos muy bonitas muy lindas y cada uno dando el espacio a la otra bueno sacamos bien vamos a sacar bien todos estos palitos vamos a sacar por aquí a ver desde arriba miren que belleza me encanta les gusta es una preciosura bueno aquí tenemos más vamos a sacar bien y por aquí y bueno ahora este está bien agarrado voy a sacar con los dedos ahí sacamos listo ahora lo que vamos a hacer es revisar que el tallo esté bien que no haya ningún indeseable yo lo veo sanito de todas maneras le vamos a dar una buena fumigación más que está tan tan apretadita que se me puede estar escondiendo algún indeseable así que vamos a darle bien bien y vamos a darle entre las hojas muy bien y bueno ahora sí vamos a pasar a desplantar bueno vamos a sacarla igual que la otra fíjense la maceta hasta limpia sale queda muy poquito y en realidad lo que caen son hojitas del jacaranda fíjense como la raíz ya había ocupado absolutamente todo el espacio entonces qué va a pasar con eso si ocupó todo el espacio ya no tiene como absorber bien agua como absorber bien nutrientes fíjense todo un pan de sustrato así que bueno vamos a hacer lo mismo que con las otras y la vamos a plantar ahora les voy a mostrar algo para que vean y comiencen a reconocer si lo ven en su sustrato pueden ver ahí que las raíces están como con algo blanquito eso se lo confunden muchas veces con cochinilla y eso son las micorrisas así que eso no lo deben sacar porque eso favorece la planta miren qué bonito está el pan están preciosos ya es todo todo raíz así que bueno vamos a pasar a plantarla ya tengo la piedra en el fondo para el drenaje y ahora vamos a comenzar a colocar el sustrato estas que son así multicéfalas requieren un poquito más de nutrientes y de riegos más seguidos que las otras porque un solo tallo tiene que alimentar múltiples cabezas entonces vamos a estar pendientes de que no pase muchos días seca y quizás el abonado si vemos que se estanca un poquito de crecimiento lo vamos a anticipar en vez de esperar como esperamos con el resto bueno y ahora a ver ahí vamos va a quedar un poquito alta pero eso no es problema porque yo tengo que liberar todavía raíces así que vamos a comenzar con la liberación de raíces vamos a comenzar desde abajo esto siempre es muy importante para ayudarla a que las raíces se incorporen mejor al nuevo sustrato no es imprescindible si ustedes no lo quieren hacer no lo hagan ella con el tiempo se acomodará pero le damos una manito soltándole un poquito las raíces así que por mi parte prefiero hacerlo ahí vamos 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 a centrarla un poquito más ahí está centrada muy bien y ahora sí vamos a pasar a agregar el sustrato ahí vamos estos baldecitos sé que estoy como lorito y repitiendo esto pero son sencillitos pero me encanta como se ven las suculentas y ahí estamos entonces ahora lo que voy a hacer es colocar el abono una pregunta que es muy habitual cuando hago este tipo de trasplantes es cuando debemos regar nuestra suculenta las suculentas lo ideal es esperar unos días para regar una vez trasplantadas no son como las plantas comunes que requieren un riego de inmediato entonces vamos a esperar de acuerdo al clima si estamos en un clima seco vamos a esperar tres o cuatro días si estamos en un clima muy húmedo vamos a esperar una semanita no les pasa nada chicos son plantas que están capacitadas para soportar periodos sin lluvias entonces un riego no les hace nada quédense tranquilos tienen los nutrientes suficientes así que no se preocupen por ello vamos a acomodarla ahí y ahora vamos a colocar las piedritas estoy súper contenta porque me encanta como están quedando aparte cuando estén todas con las mismas estilo de macetitas van a quedar preciosas no veo la hora de terminarlo para hacerles un tour completo para que vean cómo quedó todo estoy acomodando muchas tengo muchas para trasplantes tengo que antes de que venga el calor hacer el mantenimiento de los eonium que bueno yo ya tengo videos en el canal de eonium pero si ustedes quieren verlo ya saben me comentan y yo con gusto se los comparto estamos en plena época de mantenimiento y de prepararnos para el verano aunque ya no tengo tanto tiempo de relax porque se está está haciendo que apresure las tareas yo suelo tomarme las cosas con tranquilidad disfrutándolas y bueno el clima no me está dejando así que me está apurando a terminar algunas cositas y bueno hay mucho trabajo por hacer y cuando termine todo todo antes del verano les quiero hacer un tour completo para que vean cómo está todo se van a sorprender de los cambios hice muchos cambios de lugar de plantas hay muchas plantitas nuevas que no son suculentas ya lo van a ver ya lo van a ver bueno y ahora antes de llevarla a su lugar le vamos a dar una nueva fumigación y a las piedritas también bien 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 eso ya estamos ahí bien bien fumigadita y listo la niña ya está preparada para ir a esperar miren que bonita ay no no me encanta me encanta me encanta se ve preciosa ojalá que la cámara tome lo bella que está se ve realmente preciosa vamos a ver si podemos seguir manteniéndola así me encantaría me encantaría que se pueda bueno vamos por la siguiente bueno y vamos a continuar por esta miren lo que es no es un espectáculo a los amantes a los amantes de las carúnculas seguro que les va a encantar es una de que vería que buen vamos a limpiarla esta está un poco torcida pero yo pienso que si la plantamos derechita va a funcionar así que bueno voy a probar porque la verdad es que yo no las quiero decapitar yo ya se los había comentado si no me queda otra lo hago pero bueno vamos a intentarlo vamos a sacar todos estos yuyitos estos oxalis tratar de sacarlos por lo menos lo más que se pueda con raíz les cuento que no es malo tener oxalis en nuestras macetas yo en este momento se lo estoy sacando porque como recién la voy a trasplantar quiero que pase limpita yo sé que van a volver a crecer los oxalis tienen la característica de fijar nitrógeno entonces que pasa con esto es que va a ayudar a nuestra plantita a absorber mejor el nitrógeno porque lo fija más en el suelo miren que belleza no es una preciosura miren lo que son las hojas nuevas una belleza bueno vamos a sacarla y vamos a limpiarla esta lleva bastante tiempo plantadita aquí porque todavía tiene grava natural y yo ya hace tiempo que no vengo usando así que está plantada por lo menos desde el año pasado porque las últimas que había trasplantado ya tienen pusolana vamos a sacarla este si ven por ejemplo si yo no encuentro nematodos va a ir a la compostera pero si encuentro nematodos la voy a descartar y por qué les menciono de esto de si encuentro nematodos porque después de ver un video muy interesante que hizo Samuel González que es de un botánico en un apartamento que explicó que en la arena gruesa venían los nematodos yo dejé de utilizar la grava y la arena gruesa porque aquí todo viene del mismo lugar y la verdad es que en las plantas que ya no las estoy usando no volví a tener entonces pasé a usar la piedra volcánica la verdad que no veo nematodos y las raíces están súper bien habitualmente cuando hay nematodos ya se ven a simple vista o las raíces se ven muy disminuidas porque lo que va haciendo es absorber los nutrientes gracias a Dios se ve bien igual la voy a aflojar bien para revisarla y no quedarme con ninguna duda si entienden un poquito el portugués ese canal lo pueden ver porque la verdad que es una persona que sabe mucho es un maestro en botánica maestro en botánica y bueno sabe muchísimo entonces aprende mucho de ahí es muy interesante y si no pueden ver si tiene subtitulado pero de ahí van a aprender muchísimo bueno soltamos bastante no la verdad que no se ve ningún indicio de nematodos así que listo miren que es sueltito el sustrato como sale solito eso es lo ideal en un sustrato bueno y ahora sí vamos a pasar a plantarla bueno ya tienen las piedritas como pueden ver ahí eso es fundamental para darle un buen drenaje y que el agua escurra rápidamente vamos a colocar sustrato vamos a colocar hasta más o menos calcular el tamaño del pan un plastiquito sacamos y luego ponemos la plantita algo que preguntan habitualmente sobre estas plantas es cada cuánto regarlas estas plantas requieren buenos riegos o sea empapar absolutamente todo el sustrato hasta que comienza a salir agua por debajo y luego lo conveniente es dejar que el sustrato seque por completo para volver a regar les encanta las lluvias crecen muchísimo se ponen mucho más lindas así que bueno son ideales para la intemperie esa es la realidad pasamos a plantar vamos a tratar de ponerla derechita vamos a sacarles estas hojas que se ven feas esta también esta también se ve media feita ya y bueno la vamos a plantar tratar de ubicarla de modo tal que quede derechita ahí está bien y otra de las cosas es que me suelen preguntar es por qué en el caso de las carúnculosas por qué desaparecen las carúnculas bueno para que estas plantas resalten así bien 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 las carúnculas necesitan mucha exposición solar es fundamental si ustedes las cultivan con poco sol prácticamente las carúnculas no se le van a notar y otra de las cosas a tener en cuenta es que cuando nosotros decapitamos estas equeberías carúnculosas la roseta va a mantener las carúnculas que ya tienen las hojas pero en las hojas nuevas nos van a salir sin carúnculas de todas maneras no se preocupen porque esas carúnculas con el tiempo van a volver a aparecer es por eso que cuando uno compra una de estas plantas ya con carúnculas son bastante costosas porque por lo general en la mayoría de ellas demora mucho pero mucho mucho tiempo el que puedan mostrar sus carúnculas es por eso que se las consigue con un precio bastante elevado son muy resistentes a las lluvias aquí a veces tenemos periodos lluviosos donde nos llueven semanas y semanas seguidas y la verdad que ellas lo toleran muy bien lo único que les sugiero en esos casos es que hagan alguna fumigación o riego preventivo con fungicida porque lo que más las afecta no es tanto la pudrición de tallo sino los hongos foliares esa es una característica de estas plantas es como el punto más débil así que a tener en cuenta eso y bueno la forma de reproducción es como les dije por decapitación porque la única forma de obtener una planta exactamente igual a esta al ser un híbrido es mediante la decapitación y luego la separación de los hijuelos que nos dé el tallo estas queberías sobre todo las carúnculosas no se dan por hoja si nosotros queremos propagarla por hoja nos va a pasar que va a dar mucha cantidad de raíz pero mucha y nunca genera una roseta así que es por eso que hay que decapitarlas y si no bueno esperar que con el tiempo suelen dar hijitos en el tallo pero tengan en cuenta esto que les menciono que si ustedes la decapitan van a perder las carúnculas y va a tardar bastante tiempo en que se vuelvan a formar así que uno tiene que poner en la balanza si la quiere decapitar o si la quiere disfrutar es por eso que yo ya no las quiero decapitar salvo que sea extremadamente necesario no lo quiero hacer porque quiero disfrutarlas a full para que una quebería de estas en su mayoría hay algunas que demuestran las carúnculas de apenas bebés pero en su gran mayoría demuestran sus carúnculas tienen que pasar entre uno y dos años y les cuento que para conocer cómo será de adulta o sea con todos sus carúnculas a full con todas sus características entre tres y cuatro años así que piensen que cada vez que ustedes decapitan una de estas plantas están reiniciando todo el proceso esta por ejemplo que se ve así tan hermosa fue decapitada hace un año ¿sí? entonces ahora está demostrando unas carúnculas increíbles imagínense que dentro de tres o cuatro años va a ser muchísimo más y va a ser muchísimo más vistosa si yo la decapitar ahora tengo que volver a empezar para volver a disfrutarla va a volver a ser tallo porque son plantas que hacen tallo alto y entonces voy a estar reiniciando el ciclo continuamente así que eso es algo que tienen que evaluar y es muy importante que lo sepan bueno ya está aplastamos bien la tierra para que las raíces queden bien firmes eso es importante para que no se nos vuelque y ahora vamos a agregar el abono una forma de reproducirla para evitar la decapitación es como les enseñé en el video de decapitación que si no lo vieron es un video viejito pero está muy pero muy completo les muestro todos los pasos si lo quieren ver se los dejo en el margen superior derecho allí les muestro cómo reproducirla a través del escapo floral sin necesidad de estar decapitando la planta cuando separan los hijuelos y demás así que después de ver este video si no lo vieron vayan a ver ese otro porque les va a resolver muchísimas dudas con respecto a la decapitación de las equeberias y ahora a colocar las piedritas para finalizar con esta preciosura la verdad es que fueron poquitas porque fueron 5 trasplantes pero ustedes no van a creer la cantidad de tiempo que me llevo comencé a la mañana y ya estamos de tardecita de hecho ya está atardeciendo no se nota porque estamos nublados entonces no ha habido muchos cambios en cuanto a la luz pero me han llevado mucho tiempo pero bueno es algo que disfruto muchísimo no sé si a ustedes les pasa lo mismo a mí me encanta trasplantar con suma paciencia disfrutando cada paso así que bueno no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero la verdad es que como como que es las plantas y yo en este momento es un despeje total me relajo totalmente y lo disfruto a full claro que cuando les hago videos es como estar con ustedes charlándoles así que bueno ahí somos las plantas ustedes y yo bueno vamos a terminar ya falta poquito otra cosa es que si el sol lo reciben desde un lado tienden a volcarse hacia ese lado por ejemplo si ustedes ven aquí aquí está como más despejado y se inclina hacia adelante está bien que en la maceta estaba el tallo volcado entonces eso influye muchísimo más para que se dé vuelta se gire pero es importante cuando limpian una vez cada 15 días más o menos ir rotándole pero la rotación tiene que ser muy suave no la van a cambiar totalmente de golpe porque esa parte que no estaba acostumbrada al sol fuerte se nos va a quemar entonces es muy poquito lo que la deben ir girando por ejemplo si ustedes la tienen de frente así cuando la limpien no la pongan así porque se les va a quemar toda esta parte porque esta parte no está acostumbrada a recibir el mismo sol entonces si la tienen así apenitas la giran un poquito y así la van acostumbrando muy de a poquito hasta girarla por completo y bueno también la pueden ayudar con tutores pueden colocar tutores para sostenerlas si las quieren así derechitas por ejemplo en el caso de esta tiende a inclinarse por el peso y porque está un poquito torcida a ver si ahí se aprecia bien ven está como curvada buscando el sol entonces voy a tener que colocar algún tipo de tutor para sostenerla que ahora no lo tengo tengo que comprarlo eso es sumamente importante tenerlo en cuenta bueno aquí le estoy viendo otra cochinilla a la paz y que ahora voy a acercar la cámara para que lo puedan ver y vamos a ver cómo la sacamos bueno espero que ahí se esté apreciando lo que vamos a hacer es con el jabón potásico y el alcohol de ajo la voy a fumigar como venía fumigando y ahora como es una solita con un pincelito vamos a sacarla y ahí la sacamos limpiamos el pincelito y volvemos a colocar un poquito más por las dudas vamos a girar a ver si encontramos otra esto por lo general no estos son marquitas de las mismas yemas pero vamos a fumigarla toda y bueno como encontramos plagas vamos a fumigarla entre las hojas fumigamos bien y fumigamos sobre el sustrato sobre las piedritas y listo vamos a fumigar el lápice por las dudas esté escondida alguna y ahí estamos y bueno les voy a repetir nuevamente por más que resulte pesada y reiterativa pero es algo muy importante que tienen que saber si la fumigaron sea con el producto que sea no les debe dar el sol y no se fíen si está nublado porque la resolana también la va a quemar al otro día tienen que verificar que no haya quedado estancado el producto en sus hojas como se ve ahí ven miren si yo inclino si todavía tiene producto esperen a que se seque por completo para volver a exponerla al sol y si bueno si tardaron más de dos días en ponerla adaptenla nuevamente al lugar que estaban porque se desacostumbran muy rápidamente y se nos van a quemar y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy ahora voy a acercar la cámara y les voy a hacer un paneo de una por una para que vean qué bonitas que están qué lindas que quedaron de una por una de una por una de una por una y qué tal qué les pareció les gustó cómo quedaron a mí me encantaron estoy súper pero súper feliz porque me parece que es una buena maceta le da un buen tamaño le da buena estabilidad y además se lucen ellas que es lo que me interesa a mí lo que busco cuando busco este tipo de color que es un color así neutro es que lo que se destaque sea la planta y no la maceta así que bueno cualquier duda que se les presente me la dejan en comentarios que con mucho gusto les voy a responder si este vídeo les gustó me ayuda muchísimo dejando un like si no se suscribieron los invito a hacerlo no se olviden tocar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderse ningún contenido de este canal además me pueden seguir en mis redes sociales facebook e instagram yo por allí comparto otro contenido pero siempre relacionado con la jardinería y ahora sí sin nada más que decir les mando un beso enorme gracias por estar allí gracias por acompañarme nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo bye bye chau y Gracias por ver el video.